Hola amigos de YouTube, en el video de hoy que va a ser fuera del programa, ya que últimamente estoy subiendo los días viernes, va a ser para hacer dos comunicados, el primero es que está parado ahora el tema de hacer los reviews y los unboxing, porque nuestras leyes permiten dos envíos por año desde el exterior y yo ya los recibí, así que no me pueden más enviar porque me los retiene la aduana, eso por un lado y el segundo es un anuncio bastante lindo que creo que también a ustedes les va a agradar y se trata de que Fanny del canal TecnoFanny, que lo pueden ver aquí y vieron qué pedazo de canal es que yo les recomendé y la mayoría de ustedes fue a visitarlo y se suscribieron, es un canal tremendo que pinta para hacer un gran canal y bueno y Fanny y su esposo han tenido la deferencia de convocarme para filmar un vídeo con ellos y hacer un vídeo para mí también allá en Colombia en el cual también está en este Fanny en el vídeo para que yo pueda poner en mi canal y así es una forma de promocionarse en forma cruzada también uno con otro. El esposo de Fanny, José, me ha costeado todos los viajes porque de otra forma yo no hubiese podido hacer este viaje porque había gastado todos mis ahorros en las vacaciones y él muy gentilmente me mandó los pasajes y la estadía que vamos a estar prácticamente una semana. Así que de allá pienso traer varios vídeos también de algunos lugares que visiten a los que hagamos nosotros ahí para nuestros respectivos canales y bueno dejo abierto si ustedes quieren hacer que por mi intermedio hacerle algunas preguntas alguna consulta a Fanny con gusto las haré que me lo dicen en los comentarios y recuerden de seguir visitando este canal que promete y mucho últimamente hizo el vídeo de la bobina de Tesla que yo más adelante también ya tenía pensado hacerlo pero lo vamos a hacer también al estilo angelito así que bueno eso es todo lo que tenía para comentarme yo estoy muy contento con este viaje porque es una forma de crecer también el conocer otro youtuber otros canales otro país digamos o sea que estoy muy muy contento también con el viaje y enormemente agradecido al canal Tecno Fanny también que me ha costeado este viaje. El viaje está programado para este miércoles 23 a las 6 de la mañana estaría partiendo hacia Medellín Colombia que es el lugar donde está Fanny y su esposo y donde tienen los estudios del canal. Unos pedazos de estudio como ya van a ver o habrán visto en los vídeos tienen de todo. Bueno amigos recuerden que aquí en Canal El Angelito van a tener ya más de 400 vídeos con todo tipo de experimentos física química y todas esas cosas que andan dando vuelta por internet. Mañana estoy subiendo un nuevo vídeo como todos los viernes así que les voy avisando para que se preparen para ser primero para el saludo. Amigos será hasta que nos veamos